¡Suscríbete! Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy barrandero A mí no me llore muerto, ni me grita el cantinero Cuando uno acopa y ofrezo, es porque traigo dinero Mi pantalón es de pesto, mi chamarra es de mezclilla Y soy del amanecero, porque también soy marilla Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla Por un amor no suspira, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el galloquillo que canta, donde se para El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de un matacuaz algún día Aquí se acaba el candil, señores a esta mañana Se despide este albañil, ya se va a la barra, la rana Va a ser legado al barril, los tres días de la semana Y esto para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!